bienvenidos chicos hoy vamos a hablar del habeas corpus ni corpus christi ni crispis habeas corpus es un procedimiento no es un juicio y para que lo entendáis el habeas corpus es un procedimiento que puede solicitar una persona que cree que ha podido ser detenida de manera ilegal vamos a ver quién lo solicita ante quién se solicita y por qué se solicita quién lo solicita es un procedimiento muy sencillo con lo cual lo va a poder solicitar la propia persona que ha sido privada de libertad también su cónyuge su pareja de hecho su novio persona que está unido a ella por esa análoga relación descendientes ascendientes hermanos pero también por esa rapidez que necesita este procedimiento el ministerio fiscal el defensor del pueblo e incluso el juez de oficio y ojo esto es lo que nos dice la ley pero la jurisprudencia también nos dice que el abogado como representante de esa persona que presuntamente ha sido privada de libertad de manera ilegal también puede solicitarlo pero cómo se puede producir esa detención ilegal para eso la ley es muy clara primero si la detención no se ha hecho conforme a los requisitos que están establecidos en la ley segundo si los plazos se han excedido ese plazo máximo que nos impone una detención de manera general de 72 horas imaginaros que se sobrepasa esa es una posible causa un posible motivo de solicitud de habeas corpus y también y muy importante cuando se vulneran los derechos de la persona que está detenida tres causas tres motivos por los que se solicita el habeas corpus ojo estamos hablando de una situación de una detención pero también la ley nos pone el caso de que una persona que esté internada en un establecimiento o lugar hablemos de un centro psiquiátrico también pueda solicitar ese habeas corpus en definitiva lo que estamos protegiendo es el derecho a la libertad por lo tanto cualquier persona privada de libertad puede solicitarlo y ahora cuál es el procedimiento muy sencillo porque porque se puede hacer por escrito o de manera verbal y además sin abogado ni procurador daros cuenta que tiene que ser muy rápido que sucede que se presenta ante el juez el escrito y automáticamente el juez tiene que escuchar a esa persona privada de libertad también a los que intervienen en esa detención e incluso al ministerio fiscal una vez el juez escucha a las partes redacta su auto se puede incoar el procedimiento o se puede desestimar ese habeas corpus pensemos que nos lo admiten automáticamente hay 24 horas desde que se incoa ese auto hasta que se resuelve cómo es esa resolución se nos estima estimar algo es que nos dicen si hay una detención que se ha producido de manera ilegal y que sucede el juez puede ponerle a la persona privada de libertad en libertad pero también puede y ojo cambiarlo de centro donde está privado de libertad o incluso puede cambiar a las personas que lo custodiaban en el caso de contrario en el que se nos desestime este habeas corpus ojo porque si el juez dice que puede haber habido temeridad o mala fe nos va a tocar pagar las costas del procedimiento que sucede si la persona detenida solicita el habeas corpus en la propia comisaría en ese caso en la gente que recibe ese habeas corpus tiene que notificarlo inmediatamente al juez algo que nos pueden preguntar en el examen algo que gusta preguntar en un examen es qué juez es el competente en el caso del habeas corpus en primer lugar el juez de instrucción del lugar en el que se halle privado de libertad la persona detenida en segundo lugar el lugar de la detención de esa persona y en tercer lugar lo será el lugar donde se haya tenido las últimas noticias sobre el paradero del detenido estos son los puntos importantes y principales del habeas corpus espero que os haya gustado esta clase y nos vemos en la siguiente si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte en nuestro canal darle a like y dejar un comentario